hola con todos cómo están espero que muy bien y que hayan tenido unas felices fiestas en esta oportunidad les traigo siete películas que a mi criterio son bastante buenas y que creo pasaron desapercibidas o al menos no fueron tan populares en este 2021 como saben es mi opinión y son cintas que yo recomiendo mucho y seguramente no muchos conocen eso sí no seguían por los puestos de la lista ya que todas las películas son muy buenas y es difícil decir cuál de todas es la mejor no pero pues todas las puse en el orden que a mí me gustaron más así que sin alargar más la intro vamos con el vídeo y empezamos esta lista en el espacio con una película que la verdad no esperaba verla pero pues un día sin mucho que hacer le dio una oportunidad y es que space sweepers es una cinta con una historia bastante interesante que me sorprendió bastante en esta película estamos en un futuro distante en donde los viajes espaciales son posibles y de hecho mucha gente trabaja fuera del planeta es aquí cuando nuestros protagonistas una tripulación que maneja una nave que recoge basura encuentra por cosas del destino a una niña de siete años y claro pues todos aquí decimos ah bueno pues es sólo una niña encárgala a tu tía y sigue con la cinta pero no 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 nada que ver poco después de esto nos enteramos que esta niña no es lo que aparenta y es buscada por toda la galaxia ya que tiene la habilidad de destruir a todo lo que le rodea posiblemente una trama que ya se ha visto en otras películas pero la manera en cómo desarrollan la historia junto con los personajes con los que poco a poco te encariñas hacen que disfrutes de esta cinta y pues la pases bien en un fin de semana sin mucho que hacer y ahora vamos con el puesto número 6 y nos encontramos con una cinta protagonizada por Nicolas Cage y que nos brinda una de sus mejores actuaciones de todos los tiempos y pues qué les puedo decir yo no soy muy fan de este actor pero el trabajo que hace en Pig es bastante remarcable esta película nos cuenta la historia de un cazador de trufas que vive muy alejado de la ciudad o sea allá en el cerro como dirían algunos y pues vive una vida tranquila junto a su querida mascota un cerdito y pues todo bien hasta que un día alguien entra en su casa lo golpea hasta dejarlo inconsciente y se roban a su chanchito dejándolo al borde de la depresión y la locura es aquí cuando se propone volver a la ciudad y hacer uso de todos los medios a su disposición para encontrar a quien le arrebató a su fiel compañero una historia llena de drama y suspenso que sin duda te hará pasar un buen rato mientras poco a poco conoces un poco más del pasado de nuestro protagonista el por qué se alejó de la ciudad y por qué no ha querido volver una historia que vale la pena ver y ahora vamos con una de las mejores películas de terror de este 2021 y es que como saben el cine del horror no siempre es bueno de hecho es flojito flojito cada año pero este año hemos tenido algunas buenas opciones y de entre todas Wyvern Hill es sin duda una cinta que me gustó muchísimo y es que sólo escuchen de qué va la trama una abuelita llamada Beth que tiene alrededor de 60 años está empezando a mostrar signos de Alzheimer y su hija preocupada por ella decide comprarle una casa en un lugar alejado en Wyvern Hill para que viva con ella y su esposo es aquí cuando todo empieza a tornear siniestro ya que los síntomas de la abuelita hacen que poco a poco empiece a perder el sentido de la realidad haciendo que ella empiece a creer que alguien más se ha movido a su hogar que la observan y que le hagan lo que le hagan ella no podrá escapar una cinta con tintes psicológicos una trama bastante interesante y que sin duda te tendrá pegado al televisor de principio a fin una película que a pesar de su bajo presupuesto ofrece una historia alucinante y bueno hemos tenido drama ciencia ficción y horror hasta el momento así que ahora le toca a la acción y es aquí cuando quiero hablarles de Nobody una película protagonizada por Bob Odenkirk que tal vez lo conozcan por su papel de Saul Goodman en Breaking Bad y que les puedo decir la verdad me sorprendió muchísimo verlo aquí interpretando una versión de John Wick un poco diferente y es que les digo esto porque el escritor de esta cinta es el mismo de las películas de John Wick entonces claro pueden esperar mucha acción coreografías de pelea increíbles y mucha mucha sangre lo interesante es que esta cinta pasó desapercibida por alguna razón y pues sin duda como dije anteriormente es una de las mejores de acción de este año pero bueno hablando de la trama esta cinta trata de un hombre tranquilo que siempre ha tenido pues una vida tranquila y calmada pero todo cambia cuando unos ladrones pillos vándalos majaderos amigos de lo ajeno o como quieran decirles deciden entrar a su casa para robarle algunas de sus pertenencias él despierto y con la posibilidad de atacarlos deciden no hacer nada lo cual provoca la decepción y desprecio de su familia es aquí cuando luego de un tiempo de arrepentirse y pensar en que pudo haber hecho más decide tomar cartas en el asunto y acabar con todos lo que lo hicieron quedar mal en frente de su familia una historia simple pero que sin duda nos ofrece una de las cintas con más acción y más disfrutables de este 2021 y ahora en cambio vamos con una cinta llena de suspenso y drama que la verdad me tuvo al filo del asiento y muy asqueado con todo lo que estaba viendo y es que Girl in the Basement es una historia increíble que nos muestra lo horrible que pueden ser los seres humanos basada en una historia real que es de hecho lo que más me sorprende y masquea de esta película Girl in the Basement nos cuenta la historia de Sara una chica que a punto de cumplir sus 18 primaveras busca escapar de su padre quien toda su vida ha sido muy controlador con ella pero antes de que siquiera pueda soplar las velas su padre la aprisiona en un búnker que tiene debajo de su casa y que nadie en su familia sabía de su existencia es aquí cuando poco a poco vemos cómo él empieza a abusar de ella y pues bueno no les cuento más porque sería spoiler pero todo lo que sucede es bastante despreciable y como digo más aún tomando en cuenta que esto si pasó en la vida real y todo lo que tuvo que sufrir esta chica está muy bien plasmado dentro de la película la verdad la recomiendo muchísimo que la vean ya que la historia y las actuaciones son increíbles si es que un actor logra que lo odies pues que les puedo decir eso significa que es un muy buen actor y ahora vamos con mi película romántica favorita de este 2021 y es que bueno yo no soy muy fan de este género pero debo decirles que esta cinta sin duda me tuvo sonriendo como tonto y enamorándome cada vez más de los protagonistas y es que palm springs palm springs no sé cómo se pronuncia película de prime video nos cuenta una historia que tiene de todo comedia drama misterio romance y claro lo más interesante y que de hecho es lo que más me llamó la atención viajes en el tiempo pero bueno de qué va la historia que incluye todo esto pues se trata de un joven que luego de ser invitado a una boda por cosas del destino decide entrar en una cueva y luego de dormir descubre que el día se ha reiniciado otra vez tiene que asistir a la boda y revivir todo lo que pasó en ese día claro una historia que pues tal vez se ha visto en otras películas pero las actuaciones los personajes y cómo nuestro protagonista busca la manera de escapar de este loop temporal hace que sin duda te enamores de esta cinta poco a poco iremos descubriendo el pasado de los personajes que han asistido a la boda y entenderemos muchos de sus actos una historia que vale la pena ver y que si pueden recomiendo verla en pareja y ahora vamos con una cinta de ciencia ficción que me sorprendió muchísimo y es que la verdad aquí tom holland me sorprendió bastante shows walking es una historia increíble basada en unos libros que la verdad me acabo de enterar ahorita haciendo este vídeo que nos muestra un mundo en donde sólo hay hombres y en donde por alguna razón todos sus pensamientos pueden ser escuchados por todos los que lo rodean pero todo cambia cuando en un día cualquiera una nave se estrella en el planeta y aparece por primera vez en mucho tiempo la primera mujer que nuestro protagonista y su sociedad han visto en mucho tiempo y más raro aún los pensamientos de ella no pueden ser escuchados lo interesante de esta cinta es todo el misterio que rodea esta sociedad la idea de que todos pueden ver y escuchar tus pensamientos es algo loquísimo que te da muchos momentos de comedia bastante buenos y que también hacen que disfrutes mucho de esta cinta y claro ni hablemos del elenco y las actuaciones de nuestros protagonistas que desprenden bastante química en cada escena sin duda una historia que van a disfrutar de principio a fin y que recomiendo muchísimo y bueno sin más que decir espero que les haya gustado el vídeo como saben es mi opinión y son las películas que yo considero son de las mejores del 2021 y que claro como dije tal vez no son tan conocidas obviamente no he visto todas las películas del 2021 porque pues hago otras cosas como dormir no cierto entonces pues sé que van a haber muchas que no he podido ver así que por eso los motivo a que se mencionen las películas que ustedes más les gustaron en este 2021 así todos tenemos más opciones para disfrutar si es que les ha gustado el vídeo por favor denle like eso siempre se agradece y si les gustan los tops y reviews de series y películas interesantes y no les recomiendo suscribirse a este canal así me ayudan muchísimo espero que tengan un muy buen día tarde y noche ya hablamos y